Bueno, buenos días. Estamos acá en un video de trabajo y ciudadanía del sexto año, en el cual vamos a empezar a trabajar algunas categorías que vamos a utilizar durante esta primera parte del año, pero también durante todo el año. En general, qué es la categoría de trabajo, cómo cambió esa categoría a través del tiempo, qué es el trabajo. Y para empezar a hablar de trabajo vamos a tener que pensar un poco qué es lo que nos hace humanos, porque en realidad, para empezar la pequeña presentación, con esa pregunta, qué es lo que nos hace humanos, tenemos dos imágenes. En la primera, la que tenemos a la izquierda de la pantalla, tenemos un equipo de fútbol. Y en la de la derecha tenemos una persona que está tomando fotografías. Fíjense, son imágenes que quizás para nosotros pueden llegar a tener 80, 60, 70, 90 años, en el peor de los casos. Para nosotros puede ser un montón, pero lo que es la historia de la humanidad es un momento acotado, es poquito tiempo, 100 años para la historia de toda la humanidad. Entonces, viendo estas imágenes, podríamos decir que lo que nos hace humanos o de donde podemos partir es, por un lado, que el ser humano nos diferencia de los animales, del resto de los animales y del resto de la naturaleza de una manera más general, pero también nos diferencia de una creación propia del ser humano que son las máquinas. Y ahí vamos a empezar a ver que una de las cosas que hace que el humano sea tal, que sea distinto del resto de los animales, es que modificamos el entorno de manera social. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos habilidades, tenemos técnicas, tenemos tecnología para modificar el planeta, pero no de manera individual, sino de manera social. Y eso está vinculado con una categoría que es la de crianza, es decir, el ser humano, podríamos llegar a decir, es el único animal que es criado y que en esa crianza aprende determinadas cosas que van a ser útiles para el resto de la vida. Porque el resto de los animales, la mayoría de las cosas que puede hacer y la mayoría de las cosas que no puede hacer, están determinadas de manera genética. Las cosas que un humano puede hacer y las cosas que un humano no puede hacer, están determinadas por las cosas que aprendió, por la genética por un lado, pero también por la cultura, por el aprendizaje. Entonces, ¿el humano siempre modificó su entorno? Sí, siempre modificó su entorno, pero de manera más acotada. Hace unos 40.000 años aproximadamente, el humano empieza a lo que los autores dan en determinar una explosión creativa, empieza a generar herramientas, empieza eso a permitirle que modifique su entorno de otra manera, de una manera más evidente, de una manera más clara. Fíjense, ahí tenemos herramientas de paleolítico y herramientas del neolítico, que ya nos dan una pauta de que el ser humano ha cambiado, porque ya no depende tanto de la naturaleza para saber si se puede alimentar o no, sino que ya está empezando a producir su propio alimento. Entonces, ahí estamos viendo grandes cambios en la historia de la humanidad. ¿Y de dónde sale esa capacidad que tiene el humano para generar herramientas, para modificar su entorno? Hay varios autores que dicen que lo que el ser humano puede hacer, que ni los animales ni las máquinas pueden realizar, es comprender cosas que vayan más allá de su estructura mental. Comprenden cosas que desconocemos. El ejemplo más claro para entender esto es el ovni. Cuando uno ve un objeto en el cielo que emite luces y vuela, no está dentro de su capacidad. Puede ser un avión, puede ser un satélite, pero cuando se mueven muy rápido, cuando las luces se mueven de determinada manera, damos cuenta de que existen cosas que en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra cosmovisión, no existen. Y las tratamos de incorporar a nuestro esquema de pensamiento. Entonces, esa capacidad mínima que tiene el ser humano de darse cuenta de los errores, darse cuenta de las cosas que si bien existen, no sabemos qué son, es lo que no va a ser humano. Porque los animales, el resto de los animales, no tiene esa conciencia. Por ejemplo, hay grupos de primates, de monos, entre comillas, que saben sumar, pero no saben restar. Y nunca se dan cuenta de que no saben restar. Es una estructura genética que les permite ir adicionando determinadas piedras para poder alcanzar hasta un lugar, pero no tienen la capacidad inversa, no tienen la capacidad de sacar una piedra para poder llegar hasta más alto, pero no tan alto. Entonces, esto es como para introducir el tema de qué es lo que nos hace humanos. En síntesis, la producción de herramientas de manera social, el aprendizaje de manera colectiva, la crianza. Y acá tenemos un elemento fundamental para la crianza. Uno piensa siempre en la educación adentro de la escuela, pero si miramos la historia de la humanidad, la mayoría de los aprendizajes, la mayoría de las enseñanzas se hicieron fuera de las escuelas. La escuela es un invento relativamente reciente. Y entonces, el ser humano, mientras mejores formas tenga para almacenar esa información, para almacenar ese aprendizaje y hacerlo social, más cosas va a poder modificar. Fíjense, de los primeros cambios que hizo el ser humano fue pintar en las piedras. Entonces, ahí tenemos algo para guardar la información que el ser humano aprende. La piedra y las pinturas. Después aparecieron las primeras escrituras con informes, con forma de triángulos. Esas estructuras se fueron mejorando, se hacían en arcilla. Después van a aparecer las tablas de cera. Fíjense cómo de a poco el almacenamiento se va haciendo más sencillo, porque yo en la pintura rupestre no me puedo llevar la piedra para explicarle otro tipo cómo hicimos para cazar o para recolectar un alimento o para atrapar un elefante. Entonces, cada vez los elementos se van haciendo más transportables. Y ahora estamos justamente teniendo una clase de distancia porque la información viaja prácticamente de manera inalámbrica. Entonces, podemos procesar mucha información, podemos transformar nuestro entorno de manera prácticamente ilimitada y exponencial. Pero fíjense, esto de la pintura rupestre, las tablas de arcilla, las tablas de cera, a los papiros, a los pergaminos, hay miles de años de distancia. Después tenemos la imprenta, que ya podríamos decir hace tres siglos que existe la imprenta, existen los libros impresos, pero después acá tenemos los disquets, los CDs, los DVD, los Blu-ray, que existieron, los VHS y los cassettes que antes se utilizaban en los videoclubes, cosas que ustedes conocen, pero bueno, quizás alguien más grande en casa lo puede llegar a conocer, los cassettes para escuchar música, cosas que existieron hace 20 años, 30 años, 40 años, que de vuelta, si uno está parado en la perspectiva de la vida de una persona, es mucho quizás, pero si nos paramos en el punto de vista de la historia de la humanidad, es re poco. Estamos en un momento en el cual el ser humano está transformando su entorno de una manera cada vez más y más acelerada, para llegar al libro electrónico, que ahí yo puedo llevar 60 libros, 70 libros, 80 libros, 100 libros, 200 libros, por lo que me dé la memoria micro SD. Entonces, lo que nos hace humanos es esa capacidad de darnos cuenta de que hay algo de que no entendemos, hacer un proceso de aprendizaje para controlar eso que no entendemos y generar información de eso que antiguamente no entendemos y compartirla a través del proceso de educación, que nosotros vamos a igualar lo que es educación a crianza, porque los procesos de crianza no han sido los mismos a través de los tiempos. Si a mí me enseñaban a sumar y a restar con el abaco, como está acá en la imagen de la derecha, con esos nenes vestidos de algunos de marinerito porque tenían plata y los otros con distintas robas, porque quizás no tenían tanta, es una tecnología para aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero ahora tenemos las tablets, tenemos las computadoras y antes del abaco contábamos con los dedos. Entonces, es un gran cambio eso para la crianza. El niño puede imaginar más cosas, puede imaginarse más cambios de la realidad y ni hablar de estos chicos que están acá en la izquierda jugando con elementos de madera. Piensen en la crianza de ustedes, si jugaban con esos elementos de madera, si jugaban con otros elementos y qué tipos de juegos podían hacer. Fíjense cómo la crianza y los inventos, las herramientas que genera el ser humano, van determinando lo que esos mismos seres humanos pueden llegar a imaginarse y a modificar en un futuro. Es como una pelota de nieve. Todo el tiempo vamos generando nuevas herramientas, nuevos elementos que nos permiten imaginar y darnos cuenta de nuevas cosas que existen y así es una rueda de nunca acabar. Y no solamente es una rueda de nunca acabar, sino que es una rueda que cada vez es más grande, porque los cambios se suceden más y más y más y más rápido. Sí, tenemos una breve actividad, que ahí tienen la flecha de entrega, que la vamos a hacer por plataforma, que van a tomar un artefacto, que no hace falta que sea un artefacto material. Yo acá puse un ejemplo que ustedes ya no pueden agarrar, que es el de la televisión, o el del televisor en realidad, porque es el aparato. Fíjense cómo en 60 años, que de vuelta para la historia de la humanidad es un pedacito muy cortito, pasamos de un aparato de madera con algunos potenciómetros que se veía chiquitito, que seguramente se habría visto blanco y negro y un poco en pésima definición. Vamos ya en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con el primer boom de la televisión, en televisión blanco y negro, en mediados de los 60, 70, ya tenemos la tele en color, que generó una gran revolución en lo que son los dispositivos que reproducen imágenes, ya le va a ganar casi que definitivamente a la radio, que es otro elemento que se ha modificado. Tenemos la tele en estéreo, la tele en pantalla plana, y ahí la lista para en el 96, pero nosotros podríamos seguir esa lista hipotética en 2019-2020 con televisores de pantalla curva, ultra HD, 4K, 1080 de definición. Bueno, entonces, pueden tomar un elemento y ver cómo ese elemento, realizando una línea de tiempo, se modificó. Puede ser la vestimenta, puede llegar a ser, no sé, los utensilios de cocina, pueden ser algunos artefactos, pueden ser las viviendas. Les digo, puede ser un elemento, un dispositivo, que ustedes puedan rastrear, linkear, el cambio a través del tiempo, desde lo más antes posible hasta la actualidad, y ver cómo es la evolución de ese objeto que modifica la vida de las personas. Es decir, por ejemplo, si yo tomo dispositivos de reproducción de música, bueno, en la década del 80, ¿cuántas canciones podía llevar? 10 en un cassette, 20 en un CD. Hoy por hoy, ¿cuántas canciones puedo llevar en el celular con un servicio de streaming? ¿Cómo le cambia eso a la vida a las personas? Así que bueno, queda planteada la actividad. Cualquier duda, estamos en contacto en la plataforma y será hasta la próxima.